¡Buenas noches a toda la gente guapa, alegre y maravillosa! ¡Bienvenidos a la gran gala del humor! ¡Guapa como tú! Noche de música, de humor y de mucha risa. ¿Están listos sí o no? Hombre Nacho, tú listo, listo, nunca lo fuiste así del todo, pero se te agradece el intento. Como siempre creo que estos dos me van a dar la noche, les advierto que como se pongan así de tontos, me voy a casa de la mamá. Pues estás bonita tú para irte a la casa de la mamá, porque el lío que tienen ahí montado, hoy regresa. Aquí no, Sofía. ¿Qué pasa? ¿Qué puedo atravesar? ¡Opa! ¡Buenas noches, Jenny! ¿Qué? ¿Vas a dormir otra vez con doña Úrsula? Ah, ¿qué quieres que haga? Si he vuelto a perder jugando las cartas. ¿Y por qué no lo dejas y te dedicas a otra cosa? Mmm, es que en el villar no soy muy habilidoso tampoco. Ya, y en lo de pensar tampoco. Hombres, pero qué simples que son. Mi voz puede hablar de todo lo que vamos a hacer. Y las cabrillas de Fuerteventura esta noche conocerán a una persona que está casi peor que ellas. El queso majorero ya nunca volverá a ser lo mismo. Esta noche, Fuerteventura, en los viajes de Lilifo. Hola, Canarias, ¿qué tal? Soy Lilifo Yalindo Portela, la reportera más sexy que tiene este archipiélago. Y hoy voy a visitar el municipio de Antigua, que Antigua no es tan antigua como yo y Marujita Díaz. Así que vengan conmigo que vamos a recorrer todas sus cais. ¡Vuelco, Antigua! ¡Para acá! ¡Vamos para acá! ¡Ay, menuda Lilifo! Y menudo son nuestros vecinos que acuden a la tienda de Maruca. Aquí se despacha mucho humor. Hoy tendremos La Ventita. Hola, soy Maruca. Y soy Don Anselmo. Estamos aquí en mi pequeña barca cada día, con muchos amigos y aventuras. Puedes encontrarnos en tu TV y compartir nuestras vidas en La Ventita. ¡Claro, mis hijos! Vengan a pasarlo bien con nosotros. Seguro que no tienen otra cosa mejor que hacer. ¡Don Anselmo! ¿Ha entendido usted lo que estaba diciendo? ¿No sabía que hablar inglés? ¿Qué inglés ni ocho cuartos? Si me he pasado todo el tiempo leyendo los subtítulos. Si no, no me entero de nada. ¡Ah, ya me extrañaba a mí! Mira, yo o veo la película o leo los subtítulos. ¡Ay, don Anselmo! Bueno, pues aquí los esperamos. Y si después les apetece en el salón de su casa, no sé, pegar brinco, dar voltereta, vuelta a casnero, lo que sea, quédense con nosotros. Y con ella, las fabulosas chicas de Acrobatis. ¡Buenas noches! Hola, buenas noches. ¿Te gusta mi nuevo cinturón? Los Acrobatis serán con ustedes. En Canarias lo sabemos de sobra. Han nacido artistas y divas que quitan el hipo. Hombre, también quita el hipo mi versión de la macarena cuando la bailo en versión folía, pero no vamos a empezar con eso. Vamos a empezar con algo todavía mejor. Poca pose en las islas consiguen colarse tan adentro de quien la escucha. Nacho, está con nuestra estrella. Ella es Isabel González. Pues va a ser que la música embellece porque está más guapa y espectacular que nunca. Isabel González, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Gracias por estar hoy con nosotros. Vamos a mirar hacia el futuro, hacia este año 2015. ¿Proyectos? Bueno, yo creo que proyecto como para cualquier otro artista. Seguir en la lucha, por así decirlo, en este panorama musical que se nos presenta, que no está al centro de crisis como todos los sectores. Y ilusionada con mi nuevo trabajo discográfico, con Así Soy Yo, en directo, grabado en televisión, con mi banda en directo en el Teatro Leal de la Laguna. Y muy contenta y muy feliz y ahí, en marcha. Para cantar como tú, aparte de esa voz tan espectacular, ¿qué hace falta? Yo creo que para cantar, no. Para seguir en este mundo, pues creo que lo que hace falta también es capacidad de lucha y de entrega y de, bueno, y no perder nunca la ilusión. Que yo creo que eso es algo que no se debe de perder jamás. Bueno, nos vamos a divertir con tu música, señoras y señores. Aquí está con nosotros, en la Gala del Humor. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Isabel González. Aplausos. 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 Dile que ya no me ves, que me he perdido y que no voy a regresar, dile también, que aunque me llame no contestaré, si la ves, dile que yo soy muy bien, aunque yo sé muy bien, que no, que tampoco, por favor. Si piensas que no me ves, me muero, porque ya no estás, te va, dile que al final de todo, no sigas mintiendo, se lo voy a agradecer, aunque pensándolo bien, mejor dile que ya no, que no has estado mejor, si piensas que no me ves, me muero, porque ya no estás, te va, Dile que al final de todo, se lo voy a agradecer, aunque pensándolo bien, mejor dile que ya no me ves, no me ves. A lo mejor no viene muy a cuenta Nacho, pero qué importantes son los idiomas en el mundo en que vivimos. Bueno, tampoco es para tanto, mira, yo utilizo un lenguaje internacional que me sirve para todo y encima me sale todo muy barato. ¿Y cómo es ese lenguaje? Pues muy sencillo, mira, buscar hambre, dinerillo y hacer deporte. ¿Y con eso sale todo mucho más barato? Todo sale más barato. ¿Sí? Sí, ¿quiere un ejemplo? Mira, buscamos un lugar donde comer, que salga saladillo y hacemos un simpa. ¿Sabes lo que te digo? Que yo prefiero aprender inglés con Maruca, Don Anselmo y compañía, que por cierto, hoy reciben una visita muy especial. Sí, y además viene más internacional que nunca. Señoras y señores, la ventita. Y a mi nieto no se le ocurre otra cosa que llevarme a ver una película de esas que hablan en extranjero con las letras por debajo. ¿A quién se le ocurre? Pero eso está muy bien, Don Anselmo. Así escucha usted las voces originales de los actores, que es mucho más interesante. Si yo no me enteré de nada, Maruca, me pasé todo el rato intentando leer aquello que, por cierto, iba más rápido que Manolo el de Rosa comiéndose un plato de papas fritas. Pero usted no trabajó en el puerto cuando era joven, Don Anselmo. Ahí abría mucho marinero inglés, ¿no? ¿Cómo se comunicaba con ellos? ¿Cómo va a ser, Maruca? Por seña, como todo el mundo. Pues es una pena, Don Anselmo, porque hablar inglés abre muchas puertas. A ver, Maruca, yo todas las puertas que tenía que abrir en mi vida ya las he abierto, ¿eh? O sea que la única que me falta es la del cielo. Excuse me, is it open? ¿May I come in? Yes, it is. Please come in. Maruca, ¿qué te pasa en la boca, mi niña? Would you mind if I put this poster on your door? What is it about? Su familia, por si acaso. I'm an English teacher. Ya, coño, si esto es peor que la película de mi nieto. Allí por lo menos podía leer lo que decía. Mire qué casualidad, Don Anselmo. Este chico es profesor de inglés. My name is Harrison. Steve Harrison. Yo, Anselmo. Don Anselmo. Eh, Maruca. Nice to meet you. Ya, Maruca, que sé que eres un hombre. Es que allí en el extranjero, como son todos peludos y hippies, es normal que se hayan confundido. Que no, Don Anselmo, que en Inglaterra la gente da la mano para saludar. Lo de los besos solamente se deja para las personas más allegadas. Y la española cuando besa, es que besa de verdad. No te enteras, ¿eh? Nada, que no te aclare. La española cuando besa, es que besa de verdad. Nice to meet you, Don Anselmo. Are you your grandfather? Claro que estoy enfadado, coño, porque yo no entiendo nada de nada. ¿Qué no? ¿Mal educado? Don Anselmo, que está preguntando si es usted mi abuelo. No, mi niño. Bastante tengo con mi nieto, que también me lleva a ver películas extranjeras. Buenas tardes tengan ustedes. Buenas tardes, Don José. Enseguida le atiendo. No, si no quiero nada, mi niña. Yo vengo a pasar la tarde porque me estaba aburriendo en mi casa. Oye, Pepe, que esta ventita es mi territorio. Lo tuyo está en un edificio en construcción dos manzanas más allá. Lo sé, lo sé, pero es que me he quedado sin nada que hacer. Porque hoy han cerrado la obra, porque se murió el padre del capataz. Uy, cuánto lo siento. Pues sí, porque hoy tocaba usar la excavadora, con lo que a mí me gusta la excavadora. Pepe, lo decía por el muerto. Ah, sí, pero tú sabes lo que se dice, ¿no? El muerto al hoyo y el vivo al bollo. Y a la excavadora. Pues sí, a ver si ya toca mañana. ¿Is it okay on this place for you? ¿Qué es lo que dice esta muchacha ahora? Yo creo que se refiere a tu pantalón. Que lo encuentras for you. Vamos, que te cuelga por detrás. Es que con los años he perdido culo. La edad no perdón. Thank you very much. You're welcome. ¿Y a ti? Que eres muy macho. Yo creo que se refiere también a tu pantalón. Don Anselmo, déjese decir tontería. Don José. Sí. Este es Steve. Y es profesor de inglés. ¡Ah, coño! ¡Qué guiri! A ver, lo he dicho antes. Porque yo sé hablar perfectamente extranjero. ¡Qué bien! Sí, sí, ya. This is Don José, Steve. Nice to meet you, Don José. Guachiguori-guori. Excuse me. Anquivaki-arel. I beg your pardon. Sí, sí. Pero, Don José, usted no tiene ni idea de inglés. Se está inventando las palabras, hombre. Oiga, que yo le hablo así a mi bisnieto cuando viene de las clases de inglés y me entiende perfectamente. Perfecto. Sí. Tu bisnieto tiene tres años y no se entiende ni él mismo. Pues él me contesta igual. Vamos, como para grabar la conversación. Ustedes lo que tienen que hacer es apuntarse a las clases de inglés de Steve, que además son baratísimas, seguro. Y así puede ir usted al cine con su nieto, Don Anselmo, y usted tener conversaciones medio normales con su nieto, Don José. No tengo yo cabeza para eso, mi niña. Maruca. Sí, Pepe tiene ya 80 años y seguro que sus neuronas tienen el doble. Además, ¿dónde estamos? ¿En España o en Inglaterra? Yo diría que en España, pero tampoco lo aseguro, porque el otro día pensaba que estaba en el baño y estaba en la despensa de la casa de mi hija. ¡Ya, coño! El follón que mantengo ahí. Pues estamos en España, coño. Que aprenda español. Anda. ¿Qué? ¿No te enteras de nada, cara gobo? ¿Qué? ¿Quién está perdido ahora? Don Anselmo, por favor, ¿qué se está comportando usted como un niño chico, hombre? Estamos en España, coño. Que aprenda español. Y ganar. Eso. A ver, machango. Dí conmigo. Chacho, si estás chungo, venga al coche, que es machachi. No, no, aquí no se dice chahillo. Aquí se dice hasta luego, mi niño. Yo no sé qué diferencia hay entre él y yo hablando trajero. Madre mía, la paciencia que voy a desarrollar yo en esta ventita es del libro Guinness de los Récords. Guati, guati, guati. Sí, eso mismo. Seguimos con más cosas buenas, pero Dani, ¿no te pasa que cuando te diviertes el tiempo corre más deprisa? Sí, y además aquí el tiempo corre más deprisa y más tenso que Puyolo en un aeropuerto o en un paraíso fiscal. No seas malo. Además, todos estamos aquí en un paraíso. Compañera, he de decirte que contigo cualquier vertedero es un paraíso. Hombre, gracias. ¿Y? ¿Cómo que y? Que ahora es cuando dices tú, ay, Dani, coma, contigo cualquier lugar también es el paraíso. Ay, Dani, qué pena, pero no va a poder ser porque ya llegaron ellos. Paraíso con Grupo Bomba. Adiós. 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 ¡Gracias! 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 Mi paraíso es, tu paraíso es, el paraíso, donde lo hago contigo. Mi paraíso es, tu paraíso es, el paraíso. No hay nada como estar contigo. No hay nada como estar contigo. ¡Gracias! ¡Gracias! No se vaya nadie, no se vaya nadie, que ya estoy llegando aquí al municipio de Antigua, así que vamos a ponerle salsa y sandungas a toda la gente antigua. Venga pa' acá, vamos. avanza la noche y este público tan bello se lo está pasando en grande fíjate tú que yo lo del público bello yo creo que es como los programas electorales que al final no es verdad del todo porque yo me lo imagino ahora la hora que en su casa hecha ahí con la barriga por fuera como Belén Esteban después con las zapatillas no puede ser bello bueno tú sí tú sí tu majestad tú sí es bellísima ay Dani tú siempre con tus tonterías que sepas que la belleza está en el interior y en las pequeñas cosas eso es verdad el tamaño no importa chicos ¿cómo? a ver lo que quiere decir que lo importante es lo de adentro lo sentimental ah eso sí y nosotros de cosas hechas con corazón hemos aprendido bastante gracias a la música que se hace aquí su último single ya es un éxito ellos son Crass nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si te vas, quiero más que vengas y ha de vuelta Por soñar tengo más, quiero tenerte cerca Quiero que estés conmigo, tú eres lo que queda Hasta que salga el sol Tú haces que salga el sol Respiro cada paso de tu caminar Viajemos por rincones buscando mil historias para contar Sueles por hacer, nada que perder Todas las promesas que quisimos prometer Hasta que salga el sol Si te vas, quiero más que vengas y ha de vuelta Por soñar tengo más, quiero tenerte cerca Quiero que estés conmigo, tú eres lo que queda Hasta que salga el sol Tú haces que salga el sol Tú haces que salga el sol Este es el último intento para dar con las piezas Es mi turno, esta es mi ocasión Aunque vuele lejos de aquí serás mi dirección Si te vas, quiero más que vengas y ha de vuelta Por soñar tengo más, quiero tenerte cerca Quiero que estés conmigo, tú eres lo que queda Hasta que salga el sol Si te vas, quiero más que vengas y ha de vuelta Hasta que salga el sol Por soñar tengo más, tú haces que salga el sol Fíjate, hay una mujer con la que comparto programa cada semana Que cada vez me tiene más enamorada ¿Tú? Qué raro, ¿y quién es esta vez? Ella tiene así como... y es muy así... y un poco de... No, no te entiendo Que no me entiendo... vamos a ver... Ella es así como muy italiana Que ella es de así de... con genios Porque a mí siempre me gusta lo difícil Eso a mí, vamos ¿Desde cuándo? Desde que me toca presentar contigo Mi niña, te estoy hablando de mamá Que no sé yo si alquilarle una habitación en la pensión Para echarme una manita de carta con don Andrés No sé quién tiene más peligro en esa casa Señoras y señores, aquí no se fía Esta es la historia de mamá Una siciliana de dudoso pasado Que se ha venido a nuestro país Y alquila las habitaciones de su casa Para poder sobrevivir Sus inquilinos son Geray, un chico de pocas neuronas Que intercambia la cama con don Andrés Un jubilado que no quiere dormir con doña Úrsula Su mujer, porque entre otras cosas, ronca Doña Úrsula no sabe que Geray duerme con ella Y está encantada de vivir en casa de mamá A donde les ha traído su hija Lola Para así quedarse ella con la casa de sus padres Lola no se lleva muy bien con Cristo El último inquilino y dueño de una loca sastrería Además, Cristo guarda el secreto de Cristina Una ocupa que vive escondida en la casa a espaldas de mamá Todos ellos han hecho del lema de la italiana el suyo propio Y es que... Aquí no se fía Ah, correcto No, no, no ¡Oh! ¿Y qué quiere que haga yo? ¿Qué le he hecho a una mamá? ¡Mire, sus padres ya son adultos y pueden cuidarse solitos! ¡Lo han demostrado en más de una ocasión! ¡Demasiado adultos, mamá, que la edad no perdona! Mi padre está cada vez peor y mi madre, la pobre, yo creo que se está volviendo media loca. ¡Que anda como una niñata intentando montárselo con mi padre en cualquier lado! ¡Ay, qué pasa! ¡Que las niñatas no pueden tener ganas! ¡Mire, a mí, mientras no le dé por hacerlo en las zonas comunes, me da lo mismo que lo mismo me da. ¡Ah, pues no le prometo nada! ¡Mamá, si solo le estoy diciendo que les echo un ojo y si ve algo raro, pues me llama y yo vengo para acá! ¿Y por qué tendría que hacer yo eso? ¡Ah, porque usted es la dueña de la casa! ¡Que le estoy pagando para tenerlos aquí, eh! ¡Que gratis no están! ¡Tú lo has dicho! ¡Esto es una casa que alquila habitaciones y no un asilo! ¡Si lo que quiere es que los cuide, los mete en una residencia y allí verá que bien los atienden! ¡Está bien, le doy 50 euros más al mes! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Bueno, le doy 100! ¡Me han robado la comida otra vez! ¡Oye, pues eso sí que es raro, eh! Porque aquí la gente es muy honrada, sobre todo mis padres, que nadie sería capaz de robarle nada. Te has hecho humorista y no me habías dicho nada. Bueno, aquí la gente no es muy de fiar, pero nadie le robaría nada, mamá, si los tiene acojonados. ¡Se ve que no lo bastante! ¡Pero hoy yo voy a descubrir al ladrón y entonces que se prepare porque voy a hacer una boloñesa con sus tripas! ¡No! ¡No hay porco maya listronzo de merda! ¡Chacho, Cristo! ¡Cuidado con los alfileres! ¡No te has exagerado que has sido un pincheacito de nada! ¡No soporto las agujas! ¡De pequeño tenían que amarrarme para poder ponerme las inyecciones! ¡Te imagino amarrarme y me sube la pirirrubina y todo! ¡Me amarraban a la cama de los pies y de las manos boca abajo! ¡No me cuentes esas cosas! ¡Mientras te estoy tomando medidas, ¿por qué no respondo de mis actos? ¡No se ha salido, Cristo! ¡Que me tienes frito! ¡Y ya bastante tengo con dormir todas las noches con doña Úrsula! ¿Pero todavía te estás intercambiando la cama con don Andrés? ¿Hasta cuándo vas a seguir con esa deuda? Es que cada vez que termino de pagarla, el otro me lía. ¡Jugamos y vuelvo a perder! El tono susurrante de ese viejo debería ser estudiado por la NASA. A mí la que me pone es la hija. ¡Cállate! ¿A ti te pone Lola y toda? Además, ella está ennoviada y muy bien ennoviada. Y yo con quien duermo con la madre. Esto es un amor de culebrón en toda regla. ¡Chayo, gracias! ¡Chaya! ¡En mi casa! ¡En mi casa no! 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 ¿Qué pasa? ¿A qué vienen esos gritos? Yo te diré a qué vienen los gritos. ¡Que tu hija ha alquilado nuestra casa! ¡Ay! Pues a mí me parece bien. Me parece bien, me parece bien. Parece un loro. Me parece bien, me parece bien. Pues sí, me parece bien Andrés, porque nosotros ya no vivimos allí. Me parece bien que la niña lo use para sacarse un dinero extra. Sí, claro. Y ya ha puesto que la niña venda nuestros órganos y se haga el negocio redondo. ¡Que conste que el dinero lo utilizo para pagar la habitación, la comida que les compro y todo lo demás! ¿Y el dinero de nuestras pensiones que también te lo has quedado? ¡Oye, oye, oye! ¡Que lo está diciendo como si yo me aprovechara! ¡Robarle a tu propio padre mejor te diera vergüenza! ¡Tú sí que robas a la gente, rey del poke! ¡Que no le hagas caso a tu padre! ¡Que es más dramático que una película de llorar! Además, que nosotros estamos encantados de estar aquí. ¡Claro! ¿Verdad, Andrés? Dilo por ti. Por cierto, ¿sabes que tu hija ha pagado a la italiana para que nos vigile? ¿Tú sabías que esa mujer ha tenido cuatro maridos y todos han muerto en extrañas circunstancias? Andrés, eso son habladurías. Aunque yo no necesito que nadie me vigile porque estoy estupendamente. Vengo del gimnasio de hacer acuallín. ¿Qué es eso ahora? Pues eso es, una gimnasia que se hace en la piscina y al final salen desde abajo unos chorros muy potentes. ¡Ay! Que me dejan como nueva. ¿Ves? Desde que estamos aquí tu madre no deja de hacer cosas raras. Bueno, en algún lugar tendré que buscarme una alegría, ¿no? ¡Bongiorno! ¡Jesús! ¡Dichosos los ojos! ¡Oh! ¿A qué debemos este honor? Hoy pasaba por aquí y me he dicho, voy a saludar a mis amigos. Y los encontró. Creo que se refiere a nosotros. ¿Qué va? Dijo, amigos. Verán, últimamente me está faltando muchas comidas de la despensa. Ustedes no sabrán quién puede ser el ladrón, ¿no? ¿Yo? No, ¿qué va? ¿Cómo diría la difunta duquesa de Alba en paz descanse? Yo no sé nada, yo no sé nada. ¡Qué bonito traje! Gracias. Sí, un par de ajustes más y le quedará como un guante. Tiene que haberte costado muy caro. ¡Qué va! Era de mi padre en paz descanse también, el que se ponía los domingos para ir a misa. Sí, se lo estoy arreglando para que vaya a la cárcel a visitar a su madre. Lo cual no deja de ser irónico, puesto que está en la cárcel porque mata a su padre. Un terrible accidente con un cuchillo de cocina. Sí, el hombre se cayó varias veces sobre el cuchillo mientras ella lo sostenía en la mano. Sé que ustedes me están ocultando algo y no voy a parar hasta descubrirlo. ¿Y cómo resulte que ustedes están detrás de todo esto? ¿Significa eso que ya no somos amigos? Cristina está como loca robando a mamá. Como no pare, la va a pillar. A ver si al final me voy a quedar sin secretaria. Total, para lo que te sirve, Gandún. Me jodería muchísimo volver a hacer la colada, que lo odio. Mándale un WhatsApp, anda. La jodía. Una generación. No, 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 no. Otra vida... Mamá va para allá, está investigando el robo de la comida. Dios, déjame pilla, déjame pilla. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡No te olvides de plancharme las camisas! ¡Es esa! ¡Es esa! ¡Ya está aquí! ¡Ya está aquí! ¡Ya está aquí! ¡No! ¡Ya está aquí! ¡Ya está aquí! ¡Ya está aquí! ¡Ya está aquí! ¡Tengo! ¡Tengo! ¡Qué cosa! ¡Ay! ¡Tengo! ¡Tengo! ¡Sí! ¡Lo encontré! ¡Ahora solo me queda vigilar a ver quién viene por ella! ¡Esta noche me esconderé aquí mismo! ¡Te voy a coger! ¡Te voy a coger, cabrón! ¡Oh! 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 ¡No! 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 Yo a don Andrea le estoy cogiendo un coraje que no vea! ¡Sí! No voy a volver a jugar las cartas nunca más en la vida. ¿A quién voy a engañar? Claro, los tapones. Coño. No, 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 no. ¡Yujuu! ¡Andrecito! ¡Mira lo que me he comprado para ti! ¿Y ahora qué coño hago? ¡Ay, ay, Andrés, venga! ¡Que sé que no estás durmiendo, que te he escuchado meterte en la cama! ¡Úrsula, hazme un favor, que no son ahora! Ay, Andrés, pero si yo... Yo lo hago por ti, porque sé que te da cosa decírmelo. Pero yo quiero que seas feliz en nuestro matrimonio. ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Soy felicísimo! ¡Soy tan feliz que me ha entrado sueño! ¡Mira! ¡Me voy a dar un buen rechecón a mi maridito! ¡No lo hagas, no! ¡Es que... ¡Es que estoy malo! ¡Lo voy a pegar! ¡Ay, que el niño está malito! ¡Pero aquí está mami para curarlo! ¡Ay, ay, Andrés! ¡Andrés, pero qué haces! ¡Andrés! ¡Andrés! ¡Eh, tú! ¿De dónde vienes? ¿Dónde vas? ¡Del baño a mi cuarto, que deshache! ¡Andrés! 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 ¡Ay, sigue mi comida! Ahora solo queda esperar a que venga el ladrone. ¡Papá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Te encontré! ¡Eh, quién es usted! ¡Ah, y yo soy la dueña de esa comida que estás robando, maldito arratero! ¿Qué? Que ella me pidió que lo cogí de él. ¿No te crees que yo soy tonta? Te voy a enseñar a robarle a una pobre tonta indefensa como yo. ¡Maldito campana, mi perda! ¡Te voy a desesperar! ¡Ey, indefensa! Dios mío, pero si te vas a temer a otro con un culo en Semana Santa. ¡Uso, Dios mío! ¡Esto no va a ser tonta! ¡Bájate, rajo! ¿Qué pasa? ¿Qué han sido sus espíritas? ¡Nada! Que la mamá ha encontrado al ladrón de su comida. ¿Pero si eras tú? ¡No, yo no! ¿Tú te acuerdas del vagabundo que se pone siempre en el supermercado? Sí, claro. Pues fue el mamá lo trincó con las manos en la masa y ahora le está enseñando las buenas maneras de la siciliana. ¡Pobre hombre! Vale, ¿pero cómo ha hecho para que viniera por la comida? Porque dinero no tiene. No, dinero no, pero un móvil nuevecito de última generación sí que tenga. ¡Eso es como el diablo! Bueno, se estará llevando la paliza de su vida, pero por lo menos se ha ganado un móvil estupendo. No, tampoco. ¿Pero no se lo habías dado? Pues sí, pero con la misma que se lo di, se lo volví a mangar. De pequeña fui una carterista buenísima la verdad. ¡Madre mía! Esto es más que una casa de huáspedes. Parece el alto en negro. Oye, mira, es que yo hoy no voy a poder dormir aquí. Vale, ya, mañana vuelvo más tranquilamente. Mira, si me dejas dormir en tu habitación, comparto contigo el botín. ¿Hay patín? ¡De oca! Esta italiana no se priva de nada. ¡No trato! Sí, claro, pero nada de roncar. Te soy sensible a los ruidos. Y cuidadito con las manos en mi habitación, ¿eh? Que te estaré vigilando. Mamá también vigila y mira cómo le han ido las cosas. Ya me estoy arrepintiendo. Vamos a ver. Si usted me promete que se comporta, se puede quedar. Sí, yo me comporto, pero no se lo puedo prometer. Por la última vez que prometí, me cogieron un despiste. ¿Cómo que le cogieron un despiste? Me casé con mi mujer. Bueno, el matrimonio tiene sus cosas bonitas también. Cosa bonita, dice. El matrimonio es como estas cosas de los cafés, eso que pone ahora, que le ponen leche de mentira, de hoja o no sé qué, y azucarina. Eso no sirve para nada. ¿Cómo? Como lo oye. Eso no sirve para nada. ¿Tú sabes qué es eso? Eso es una... Aquí no se dice palabrotas. Es una porquería, hombre. Bueno, no quiero entrar en detalle. Vamos a ver. ¿Usted con su mujer, entonces...? Mal. ¿Mal por qué? Porque todavía me habla. Bueno, pero vamos a ver. Usted no dice que quiere ir a trabajar, llegar a su casa, encontrarse con su mujer, hablar con ella. ¿Qué quiere usted en la vida, entonces? Hombre, ya que lo dice, mira. Yo quiero café. Azúcar. Leche. Porque al final, ¿sabes qué pasa? Que a mí no me gusta beber fuera del bar de Toño, porque después Toño se calienta conmigo. Cuando yo... Porque él me tiene preparada a mí la barra, lo que viene siendo la parte de la gran culpa, que es donde yo llego, me poso así y hablo con la gente y tengo el brazo ya cogido, ya metiendo. Pero al final te doy una cosa. Después me cobra de más, ¿sabes por qué? Eso es por elegir, que es una mamadera, coño. Y al final resulta que no me pone ni siquiera el ron. Lo tengo de ron. ¿Qué dedo? ¿Dónde? ¿Cómo que dónde? En vaso obrero, coño. Más sobretodo te lo tengo dicho. Bueno, me va a dejar presentar, por favor. Si yo molesto, tú sabes que... Tú me lo puedes... Tú tienes la confianza conmigo para decirme, oye, molesta. Y yo cojo y tiro Caminito a la cumbre por ahí para allá y no me vuelve. Sí, molesta. ¿Se va a ir? Ah, y si te va a poner farruco, entonces sí va a tener un problema, niño. Presenta, a ver, yo me quedo aquí contigo. Mire, me está poniendo tan nervioso que voy a empezar a dar saltos como en nuestra siguiente actuación. Tómate una pastillita. Señoras y señores, con todos ustedes, ¡Acrobatics! ¡Aplausos! 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 Soy muy pequeñito, pero no se confundan. En el escenario me convierto en una gran estrella. Me llamo Román y hoy seré Joselito. Para mantener la línea como yo, no hay nada mejor que tener una sonrisa de oreja a oreja. Es la sal y la pimienta de la vida, Nacho. Y no te olvides de una buena ración de música. ¿Tú qué opinas, Dani? Yo, mi no, que me está entrando un hambre que te acampo. Claro, tú es que más que línea, lo que tienes es un bingo con esa barriga. Ni caso, Dani. Estás estupendo para tu edad. ¡Mimi, qué simpático! ¡Mimi, qué simpática! ¡Ay, qué simpático! ¿Pas saben qué les digo? Que yo me voy a pegar un atracón mexicano en plato de charro. ¡Pos! Yo a ese me apunto también. Señoras y señores, con todos ustedes, el único... ¡Ay, guapo! ¡Charros de Sinaloa! ¡Tú regresarás! Tú regresarás, aunque me lo jures muchas veces que te vas. Tú regresarás, tú regresarás, no más no me apures que hoy te doy tu libertad. Vete si así lo quieres, ya ves, te dejo la puerta abierta, en menos de dos días yo te aseguro que estás de vuelta. Vete, pero procura dejar la llave sobre la mesa. ¿Qué tal si te arrepientes, qué tal si te arrepientes que al ratito te regresas? Tú regresarás, tú regresarás, aunque me lo jures muchas veces que te vas. Tú regresarás, tú regresarás, no más no me apures que hoy te doy tu libertad. Tú regresarás, tú regresarás, tú regresarás, no más no me apures que hoy te doy tu libertad. Alguien que a ti te aguante con tus mentiras y tu arrogancia. Los dos estamos hechos del mismo barrio y la misma tierra. No sé por qué te sientes, no sé por qué te sientes que ni el aire te desveina. Tú regresarás, tú regresarás, aunque me lo jures muchas veces que te vas. Tú regresarás, tú regresarás, no más no me apures que hoy te doy tu libertad. Tú regresarás, tú regresarás. Además de pasarlo bien, cada semana tenemos una doble emisión aquí en la Gran Gala del Humor. La primera es conocer todos y cada uno de los rincones de nuestras islas. Y la segunda es que nadie nos denuncie por la reportera que estamos mandando, porque la buscamos buena, pero no había. Eso sí, ella es una mujer de las de antes, de las que no se anda con rodeo para decir las cosas, voluptuosa y un poquito de impresentable. Señoras y señores, hoy va Fuerteventura. Llegan los viajes de Lilifo. Hola, ¿qué tal, Canarias? Soy Lilifo, de apellido Yalindo Portera, la chambelona. Y desde ahora voy a ser la reportera más sexy de todo el archipiélago. En el corazón de Fuerteventura está el municipio de Antigua. Pero por el nombre no te lleves, que de Antigua no tiene nada. Allí todo es moderno, hay guasá, feibu y de todo. Aquí la Antigua soy yo, así que ven conmigo, que vamos a ponerle sandonga a Antigua. Bueno, toda la noche surfeando para llegar a Caleta de Fuste. Esto de Antigua, ¿qué va? Ya no me está gustando. Déjame ponerle el... ¡Pacaramba! Me voy. ¡Qué cansancio da esto de surf! Menos mal que ya estoy en tierra. ¡Ay, mira para eso! ¡Socorrista a la vista! Me voy a hacer la desmayada, a ver si me ayuda en algo. Oiga, ¿usted es socorrista? Sí, señora. Es que vengo muy sofocada. Y si le doy 50 euros, usted me hace un boca a boca. Mejor le doy yo si no a usted y vaya a parar de buscar a alguien que se lo haga. ¡Qué cosa! Ni pagando me hacen un boca a boca a mí. Me voy pa' caramba. ¿Qué tal, Nor? ¡Qué bien me ha recibido Antigua, eh! ¡Qué alegrón, Erick! ¿Tiene sonrisas solteros? De solteros no, tengo cinco y cinco nietos. ¡Candera! ¿Tú no tuviste tiempo de vestirte? ¡Y qué bonito es todo esto! ¡Mi madre! No pensé yo hacer tantos ejercicios. Con tanto deporte es verdad que necesito recuperar sales minerales. Pero bueno, ya sé dónde puedo conseguirla. Voy pa' allá. Don Gregorio Ruiz, me han dicho que usted es el hombre más salado de toda Fuerteventura. Y que lo digan, la verdad que sí. Y vengo con un hambre de caramba. Pero esto está desabrido. ¿Tú no tienes un poquito de sal por ahí? Sí, hombre, va a haber sal aquí. ¡Mire! ¿Qué cosa? ¡Vamos pa' acá! ¿Y esta sal la haces tú toda? Sí, entre yo y otro compañero. ¿Entonces tú quieres un salado de la vida? Un salado de la vida, sí. ¿O ya quieres un salado de la vida? ¿Después me dejas tu móvil? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Porque estás soltero? Sí, sí, claro. ¡Ah, estás soltero! ¡Ah, claro! No, 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 no. Ah. Tengo pareja. Ah, ¿tienes pareja? Sí, hijo. Me dejaste con la sal en los labios, ¿eh? Sal de mi vida, desgraciado. Aunque sea, enséñame esto para mejorar. Ya que no me vas a enseñar otras cosas, enséñame esto. A ti te gusta mucho caro. Ay, Gregorio, qué salado, salado tú eres. Fíjate que de tanta sal me pongo salida contigo, Gregorio. Y este recorrido se lo das tú a todo el mundo así, en la carretilla. En la carretilla, para que vean la salina. Oye, un servicio completo. Esta de la derecha es molida ya. Esta molida. Ya hemos pasado por el molino. Así termino yo por la tarde, molida. Imagínate como la sal. Aquí ya podemos bajar. Esta es la ambasadora, de medio kilo. Ya resaltame. Esta es impresionable. Una buena. Para que te dices de aquí. Vamos, dale, Gregorio. Para aquí, dale, chico. Estás lento hoy, Gregorio. Hasta ahí, Gregorio. Hasta ahí. Muchas gracias por todo, Gregorio. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Esto no funciona. ¿Qué va? Una mierda. Vamos para allá. Antigua es un lugar muy especial. Me siento como Dulcinea del Toboso. Claro, sin su Don Quijote de la Mancha. Don Quijote. Hoy no está para mí. Bueno, tú te lo pierdas, Don Quijote. Si yo encontrara algún Don Quijote, me quedaría con su lanza para siempre. Necesito un hombre de manos fuertes. Dentro de un momento voy a encontrarme con él. La noche está caliente. ¿Quién la recalentador? El recalentador que la recaliente, buen recalentador será. ¿Pero qué haces, Nacho? Calentando la voz. ¿Y tú no te calientas conmigo? ¿Calentarme contigo? Lo siento, pero no eres mi tipo para nada. Mira, parecía boba. Tampoco iba por ahí, ¿eh? Por cierto, ¿cuál es tu tipo? Pues yo soy de Guaya Guaya. Ah, mira, otra con el fenómeno Guaya Guaya. Y dale con ese fenómeno. Como dice la frase célebre, si no puedes con tu enemigo, únete a él. A ver, alanza, Sue. A ver, dime. Mueve así el Guaya Guaya, el Guaya Guaya, ¿no? Sí, muy bien. Pero menos mal que lo tenemos a él aquí. Hoy, en la Gala del Humor, Poncho y el ballet Rubén T. ¡Fundio! ¡Fundio! ¡Hidor Cruz! ¡Mister Mimo! ¡Ja, ja! ¡Woo! Mírala, 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 cómo se mueve, cómo se mueve. Mírala, 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 cómo se mueve, cómo se mueve. Mírala, mírala, baila un poquito de sol, ay, me gusta que ella se mueva. Va moviéndose la cadera, hoy le traigo lo que ella quiera. Dale, tra, 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 pa' gustar, ma, ma. Suavecito, dale que hundela Que la fiesta no va a parar Oye, bailalo conmigo, quiero que me cantes Quiero que me sigas, muévelo Dale que tú sabes, sígueme no pares Regalita, ponle tu sabor, por eso Guaya, guaya, la fiesta no se acaba Y hasta por la mañana Yeah, dale, dale Move your body Mírala, mírala, mírala Cómo se mueve Cómo se mueve Mírala, mírala, mírala Cómo se mueve Cómo se mueve Ven la ola Sube la mano, mueve caderas Baila de sol a sol Sube la mano Mueve caderas Baila de sol a sol Dale mami, no te vayas Que ahora no vamos a la playa No te olvides la toalla Bajo el sol, la fiesta está ya Sexy baila, sexy baila Ahora vengas, baby Sexy baila, sexy baila Ven, guayo, guay Mírala, mírala, mírala Cómo se mueve Cómo se mueve Mírala, mírala, mírala Cómo se mueve Cómo se mueve Todo el mundo bailando la pista Está doe, burda, mírala, mírala y no pa' la fiesta No te pares, no te pares, síguelo Que no pare la fiesta Moquio pare, moquio pare, dámelo Sube la mano, mueve cadenas Baila de sol a sol Sube la mano, mueve cadenas Baila de sol a sol Mírala, mírala, mírala Cómo se mueve, cómo se mueve Mírala, mírala, mírala Cómo se mueve, cómo se mueve De lado a lado Que el cuerpo no se pare Que la fiesta nos acabó bien Todavía hay más cosas buenas Y no hay nada como dos cucharadas de buen humor Para curarse en salud y respirar hombro Mi madre santísima, ay Dios pintito, que me falta Ay, qué, ay, qué droga, qué horror Cálmese, cálmese, le falta el aire Qué va, me falta fuego Como el comió trinker que me quita, me llena los nuscos Fíjate, tú no tendrás fuego, tú no tendrás fuego, ¿no? Oiga, no me toque, no me toque No vuelva a darme esos sustos ¿Se encuentra bien o no? Ay, mira, mientras que la que me encuentre no sea mi mujer Yo me encuentro estupendamente, ¿eh? Pero, ¿y cómo es eso? ¿Cómo va a ser? Cuatro pasitos al fondo Dos metrita a la izquierda Pum, el bracito en la barra Pum, recogido Postura de ataque En la grada curva Cha, cha, café Cha, cha, leche Cha, cha, azúcar Pum, dedo de ron Pim, pim, para adentro Ah, fresquito Ay Mira, señor Lo que me interesa a mí y a todos Los que le tenemos un poco de cariño Es si usted se encuentra bien Afinadito como un timple Mi mujer dice que tengo el pancreático del hígado Lo tengo bien Pero Ordorto, que es amigo mío del bar Me hizo un retrato de eso que está en el centro de salud ¿Y qué le dijo? Que no tengo nada Pero, ¿y el hígado está bien entonces? Hombre, el hígado, el hígado no está No lo contraron No le digo yo que no tengo nada Bueno, eso, que no tengo nada Pero, ¿y cómo va a ser eso? A ver, mire Resulta que era la hora del vermouth, ¿no? Y entonces, claro, yo por no hacerle el feo a Ordorto Pues yo dije Le llevo las copitas y Pim, para adentro Y claro, el doctor cuando pega a la vermouth Parece a ese hijo Ramos tirando un penalti No sabe por dónde va a salir jodido Pero, ¿y cómo? ¿Que ha bebido vermouth en un centro de salud? Ya, coño Ya pensamos con la ignorancia de la juventud Acércate, te lo voy a contar, mire ¿Qué? ¿Cómo se bebe vermouth en un centro de salud? ¡En vasobrero, coño! Parece todo lo que hay que explicar siempre Pero, pero perdona Tampoco se ponga así Tampoco se ponga así Y menos ahora Que hay ahora Un artista espectacular A punto de regalarnos Una de sus canciones Me lleno, me lleno, no regala Eso de publicidad Eso de El vasco hispanoamericano De la Pesci O de cualquiera de esas Mirinda No, no, no Que aquí no se puede fumar, hombre Mire, mejor vamos a disfrutar De una gran diva canaria Está en el escenario Isabel González A lo mejor ya tiene fuego En la calle una mañana Se la puede ver Es una mujer cualquiera Lleva en su mano un café En la calle una mañana Sin nada que hacer Ni la mirada infinita Y de canela a su pie La calle por la noche Se la puede ver No es una mujer cualquiera Su negocio es el placer Y aunque en la calle hace frío Se despoca de su padecer Quiere que sus hijos tengan otra vida Y en el sexo encuentra una salida El cliente es el que manda Ella grita en su compadre sol El cliente es el que obliga La necesidad también El odio bañe a sus ojos La amargura mutila a su piel En silencio vende su alma Y su orgullo va a mujer Ella grita en su toma Solana de sus bidres La amargura mutila a su Froggy ¡Aplausos! 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 Perdón, perdón. Una pregunta. ¿Ustedes no habrán visto por aquí a dos chicos así, guapos, bien vestidos, enchaquetados? ¿Qué pasa? ¿No lo has claro? No, no, en serio, en serio. Que es que son dos chicos, son Huizo y Rod de Cannery Uncomedy. ¿Huizo? ¿Huizo? ¿Rod? ¿Nosotros? ¿Los nombres de esos por qué? A ver, porque es que Luis Alfonso García Barrera quedaba muy largo en un cartel y Alejandro Rodríguez también. Ah, vale. Rod viene de Rodríguez. Sí, pero no se lo cuentes a nadie, porque si no se pierde la magia, ¿sabes? Vale, vale, vale. Un hueco, Rod, caro, para nosotros. Vale, una cosita. Tienen que salir ahora, entonces, si son ustedes, tienen que salir y tienen que hacerlo bien. Una cosa, no se acerquen a la señora del público porque van por ahí quitándole camisa a los auxiliares. Uff, ¿entonces por favor? Sí, sí. Tengo cuidado, ¿vale? Vale, vale. ¿Y no podemos venir otro día? No, no, ahora, ahora. Ahora ya. Sí, sí, porque además tienen hambre, o sea que tengo cuidado. Es por ahí, ¿vale? Vamos por ahí. Pero mira, en serio, la señora te la puedes llevar a otro sitio. Vale, venga, yo quedo con ella ahora, vale, vale. Venga, vaya usted por ahí. Venga, no coja nada de nadie por el camino, ¿eh? No, no, no. Venga, hasta luego. Uy, soy Rod de Canary in Comedy. Ya, compañero. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, hola. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias, oye. Gracias, gracias, de verdad. Somos Canary in Comedy. Mi nombre es Alejandro Rod. Aquí tenemos al compañero Huizo García. Hola, Alejandro. ¿Cómo estamos, Huizo? Pues mira, aquí medio cortado. Tengo el cuerpo... Cortado. ¿Qué te ha pasado? No sé cómo... Ya, ya, ya. ¿Sabes qué es? Yo ya sé lo que es. ¿Y qué? Lo dije. No sigas viendo discursos de Rajoy, porque eso luego te corta, te va dejando ahí el cuerpo mal. No. Si ojalá fuera pobre. Fue es que... ¿Sabes lo que pasa? Que cogí un avión, llegué esta mañana de viaje, cogí un avión de eso, de low cost. ¡Buah! ¿Estás loco o qué? ¿Cómo se te ocurre? Bueno, para quien no lo sepa, para quien no lo sepa en casa, low cost significa los cataplines aquí arriba. Eso es un peligro, eso no lo puedes coger. ¿Cómo se te ocurre coger eso, muchacho? Yo qué sé, yo estaba allí sentado, tío. Mira, yo aquí no se había movido, aquí el avión era una cosa rara, quieto, y se me acerca la zafatadora, ¿no? Claro. Me dice, perdone caballero, pero usted tiene miedo a volar. Digo, ¿qué va, qué va? Si yo lo que tengo miedo es que esto no huele. Es lo que es que, mira... Es normal, pero vamos a... ¿Cómo se te ocurre, tío, coger un avión de eso? Bueno, para quien no haya cogido nunca un avión, eso es un peligro. Es el único sitio donde la gente, cuando dan las medidas de seguridad, presta atención. Es más, yo he visto gente tomando apuntes en el avión. Es que en vez de darte un chaleco a salvavidas, te dan un manguito y un corcho pan. Es que, ¿lo sabes? Si lo sabes, ¿para qué te metes? Mira, la próxima vez, la próxima vez, Huizo, hazme caso a mí, y lo que vamos a hacer, que tú me lo explicas, y yo te digo lo que tienes que hacer para irte de viaje, que ya yo estuve ahí volando, yo estuve en Ibiza y todo, muchacho. Bien, bien, bien. ¿En Ibiza? En Ibiza estuve yo. A ver, Ibiza es lo del archipiélago Balear, pero es como sería el coche de un Kinky, ¿no? Y es lo que metes detrás en el maletero, sería el SUV, eso es Ibiza, ¿no? Lo que es el altavoz del coche. Exacto, fiesta nada más, fiesta, en Ibiza, fiesta nada más. Mira, yo les juro que cuando yo estuve a Ibiza me vino un colega que me llamó, me dijo, oye, que me voy unas tiguitas con mi novia a Ibiza a relajarme. Digo, ¡a relajarte a Ibiza! La gente está muy loca acá. Mira, mira, sí. Mira, un fiestón en Ibiza, mira, guapísimo. Mira, yo les juro, yo nada más llegué allí al aeropuerto, nada más salí, la gente era una mezcla entre Pocholo y el gato de Rex, así. La gente desfasada en Ibiza, bueno, nada más salí de allí, pues fue a salir, me acuerdo que me viene un tío que me dice, niño, yo te llevo que soy taxista. Te lo juro por mi madre que yo te llevo, déjame que yo te llevo a la hotel que soy taxista. Le digo, vale, pero ¿y el coche? Se creía que tenía coche y todo. Mira, un desfase, Ibiza. Hombre, yo también tengo recuerdos, yo he estado en Cuba, tío. Venga ya. ¿Hay alguien aquí que haya estado en Cuba? Cuba. Mira, 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 vamos allá. Cuba, Cuba, Cuba. ¡Esa gente, vamos esas panas, amiga! ¡Ay, ay, ay, Cuba! Mira, mira, mira. Mira, mira, prepárate, prepárate. ¡Oh, oh, oh! ¿Eh? ¿Cómo lo dominamos, eh? ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bonito, eh, Cuba! ¡Oh, precioso! Pues mira. Me gusta. Llego allí, ¿no? Quedamos en el Hotel Cuba, ¿no? Claro, claro. Salimos a la calle, voy caminando por la calle, se me acerca un tío y dice, ¿qué pasó, mi hermano? ¡Oh! 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 Leándola, ¿no? Leándola, pero nada, sigo caminando por la calle para abajo y me llega una tipa y me dice, ¿qué pasó, papito? Digo, ¿qué? ¿Qué? ¡Chayo, tenía una hija en Cuba! ¡Mira! ¡Chay! Y yo sin saberlo, mira. Un abrazo, nada. Se me puso un poco de agua porque yo creo que... ¡Va! ¡Mira! ¡Qué bonito, ¿no? Guapísimo, tío. Sí, eso no me lo esperaba yo. Mira, pero... Y ahora hablando aquí en secreto. ¿De qué? ¿De lo otro qué? De... ¡Chayo! ¿Sabes que allí no hay arroja la cubana? No, 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 no. ¿De qué? De lo otro, Huizo, de... Te habrás puesto morado, ¿no? Con las mulatitas... Las ahí... ¿Qué estás hablando de eso? ¿De ser magín? Estás hablando de... ¡Coyín! 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 Es que era un collín, hombre. ¿Tú no ves que eso es incienso, muchacho? Que allí somos todos hermanos, muchacho. Es que era un collino. Mira tú, yo me voy de aquí. Venga ya, hombre. Cuba... Venga, hombre. A ver, no te pongas... Venga, hombre. Bueno, pues nada, eh. Perdón si le he molestado a alguien. Pues nada, gracias, eh. Aquí estamos. Gracias, eh. Bueno, 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 bueno. No me los puedo creer. Que se pare el universo. Que se quede el infinito sin estrellas. Que se pare los relojes. Que se pare el tiempo directamente. Porque vamos a disfrutar de una cosa tan divina que... ¿Que qué? ¿Que qué, Boris? Que vamos a estallar de glamour. Porque tenemos esta noche la viva imagen del pequeño Ruiseñor. Román, el Ruiseñor de Moya será hoy Joselito. Esto es Tu Josico Me Suena. Qué bello, Joselito. Fue niño prodigio del cine y de la copla en la década de los 50. Hablamos de Joselito, conocido también como el pequeño Ruiseñor, gracias a su primera película como protagonista. Este pequeño artista emocionó con su voz y dulzura a muchas generaciones. Y Canarias también cuenta con su pequeño Ruiseñor y hoy está con nosotros en la Gala del Humor. Hola, soy Román y estoy preparado para convertirme en Joselito. ¡Bienvenido, guapísimo! ¿Por qué te gusta tanto Joselito? Porque... Porque me gusta su voz y porque tiene el mismo timbre que yo. ¡Hombre! Y lo vas a hacer con mucha fuerza y con mucha gana. Sí. Mira, Román, ¿qué nos vas a cantar hoy? El Ruiseñor. El Ruiseñor. Bueno, solo nos queda disfrutar de este pequeño pero gran artista. Román se convierte hoy en Joselito. ¡Aplausos! 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 Quedó preso de una flan Lejos de su ruiseñora Esperando su vuelta en el día Ella vio que la tarde moría Y a la noche cantándole al río Me dio loca de amar Le decía ¿Dónde estará mi vida? ¿Por qué no viene? Que rosita encendía Me lo entretiene Agua clara que camina Entre cucos y mimbrales Dile que tienen espina La rosa de la rosa Dile que no hay colores Que yo no tenga Que me muero de amor Dile que venga Agua clara que camina Entre cucos y mimbrales Dile que tienen espina La rosa de la rosa Dile que no hay colores Que yo no tenga Que me muero de amor Dile que no hay colores Dile que venga A la noche Porque hay que gastar sonrisas Porque estamos de fiesta Ya está Ya está Ahí repartiéndose Los recursos De la clase obrera Pablo Iglesias Otra vez con Pablo Iglesias La radio de tu milla Es mi niña Que yo soy Pacuco El hermano chico El hermano Esmelo chico Ocho segundos más tarde Yo soy ocho segundos Más joven que es Entonces se llama Pacuco Iglesias Pues se llama Pacuco Capilla Porque como soy más chico Es un chiste Por si no lo entendiste Como no está En la movida universitaria Que es lo que se lleva Ahora la política nacional Ya me acuerdo de usted De la semana pasada Y recuerdo también Que quería usted Dedicarse a la política ¿Tiene alguna propuesta? ¿De matrimonio? Todavía no Pero deja que yo sea presidente Para que tú veas Todas las pibitas Bailando con mi coleta Pin, pan, pin, pan A ver Que ahora dice Propuesta política ¿Tiene o no? Flea, bote Un viaje de ella Venga, venga Venga, venga Venga, salte Venga, vamos Venga, salte ¿Pero qué haces? Vamos, vamos Venga Calentad Calentad Que son castas Ustedes todos De señoritos ¿O qué? Venga, venga Bueno, pues nada Si quiere que hablemos De propuesta política Por ejemplo Con el paro ¿Qué haría usted? ¿Qué va a hacer? Ah, yo solo tengo que Borrarlo Porque va a empezar A comer una pasta Que te cambie Ya veo ¿Pero qué más hará? Ya, ya No te estreses Porque si te estresas Te mueres Aquí lo importante Es el cambio Ella a la casta ¿Sabes? Para quedarnos aquí Los chachis Los popes Los colegas Yo creo Pacuco Que lo mejor Es que se una Su hermano Pablo Porque guerrear con él Creo que va a ser Que no Mira Eso no se puede hacer Por culpa del bipartidismo Ustedes dos ¿Bipartidismo del gobierno? No, mi niña No, mi niña del fútbol Las elecciones A ver Él es del Atleti Y yo soy del Corralejo Entonces claro El bipartidismo Está jodido Yo creo que lo mejor Es que sigamos Porque la señora de casa Se está quedando dormida A usted le gusta la música Pacuco Si tú quieres Te canto una composición Musical mía Musicatoria El pueblo Unido Jamás será vencido Yo, yo, yo Yo, yo Yo, yo ¿Has visto? Yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo Yo, yo El populismo Más cansado Que el demonio No se esfuercen mucho Don Pacuco Porque creo que Vamos a quedarnos con ello Un aplauso para Grupo Bomba El Cerrucho Caja Llegó Tu grupo Bomba De nuevo Comenzó la fiesta Y esta noche Tengo a beber Traigan la botella Porque voy a hacer rucho 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 ¡Suscríbete! 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 ser el teniente alcalde. Le faltó teniente. Yo también estoy un poco teniente y mira para aquí. Deja a ver. ¿Se puede? Teniente alcalde. Un placer saludarle. Gusto mío. Gracias por recibirme. Bueno, todos los días no se recibe una ley de caga. La verdad que no, la verdad que no. Me voy a sentar por aquí. Y aquí turismo, mucho turismo. La verdad que muy bien. Llevamos cuatro o cinco años con ocupación 100%. Usted creerá que es mentira. No encuentro un hombre que esté con la luz verde, de libre como los tazes. Ellos se lo pierden, ¿no? Qué cosa. Bueno, teniente alcalde, me voy a ir a dar un paseito. Muchas gracias. La acompañamos. Vamos a dar una vuelta. Tengo una curiosidad. Dígame. ¿Y el alcalde dónde está? Tenemos alcaldesa. Alcaldesa. La primera vez en la historia que hay alcaldesa. Chicos, yo quería ser la alcaldesa del pueblo. Sí, pero ya que esa plaza está ocupada ya. Yo lo he pasado muy bien contigo aquí, hablando y eso. ¿La han tratado bien? Sí. Te tengo que pedir a ver si me agregas a Facebook. Y al WhatsApp y nos vamos WhatsAppeando. Nos vamos a WhatsAppeando. ¡Ah, ya! De contacto. Oye, bien. Qué bien, qué bien. Antigua me ha dejado en sí mi bada. El corazón de Fuerteventura me ha robado en mí. Arantxa, si tú no te hiciste el P, lo dejamos todo. Qué bonito. Espérate, Noé, oiga. A no ser que haya un derbi. O que nos lo digan a la hora del cortado, que eso sí es sagrado. Bueno, aún así ha sonado muy bonito. Por ti escalaríamos montañas y cruzaríamos océanos, Dani. No, espérate un momento, espérate un momento. No, porque yo me mareo en un barco y además con la humedad se me riza el pelo. Y no, no estoy yo para... No, eso sí. De resto, iríamos al fin del mundo contigo. No, porque... ¿Y si llueve? ¿Y si llueve? El traje es nuevo. Hay que tener cuidado. Basta. Visto lo visto, me voy para el baile yo sola. Señoras, señores, parranda del lejío. SINCREO Anoche vainé con pipa muy enralada, me la encontré. La cogí por la cintura, con disimulo yo la apreté. Anoche vainé con pipa muy enralada, me la encontré. La cogí por la cintura, con disimulo yo la apreté. La baile pa' allí, la baile pa' allí, la baile pa' allá, la baile pa' allá. La baile pa' alante, la baile pa' alante, la baile pa' atrás. La baile pa' allí, la baile pa' allí, la baile pa' allá, la baile pa' allá. La baile pa' alante, la baile pa' alante, la baile pa' atrás. La madre estaba sentada con un resorte, se puso en pie De lejos le hizo una seña como quien dice de pegate La madre estaba sentada con un resorte, se puso en pie De lejos le hizo una seña como quien dice de pegate La bailé pa' allí, la bailé pa' allá La bailé pa'lante, la bailé pa'lante, la bailé pa' atrás La bailé pa' allí, la bailé pa' allá La bailé pa'lante, la bailé pa'lante, la bailé pa' atrás La chica salió corriendo junto a la vieja, se fue sentada Duré por lo más sagrado que con la pepa no bailó más La chica salió corriendo junto a la vieja, se fue sentada Duré por lo más sagrado que con la pepa no bailó más La bailé pa' allí, la bailé pa' allí La bailé pa' allá, la bailé pa' allá La bailé pa'lante, la bailé pa'lante, la bailé pa' atrás La bailé pa' allí, la bailé pa' allí La bailé pa' allá, la bailé pa' allá La bailé pa'lante, la bailé pa'lante, la bailé pa' atrás La bailé pa' allí La bailé pa' allá La bailé pa'lante La bailé pa'lante La bailé pa' atrás La bailé pa' allí La bailé pa' là La bailé pa' allá La bailé pa'ầy La bailé pa' allá La baile pa' allí La baile pa' allí La baile pa' allá La baile pa' allá La baile pa' allá La baile pa' allá La mejor noche de la semana, pero nada es eterno, chicos. Bueno, salvo saber y ganar y Jordi Hurtado. Bueno, lo bueno es que la semana que viene tendremos mucho más, sobre todo los chistes malos del Menda. Salga el sol, por donde salga compartiremos con todos ustedes muchísimas sonrisas. Aquí en la gran, gran, gran Gala del Humor. ¡Gracias!